¿Turismo? Sí. ¿Como turismo? Sí, sí, llegamos ayer. ¿Le pasó como a alejarse también de...? Sí, también, porque allí es monotema y también es un poco agobiante. Felizmente lograron pasar sin mayores... Sí, nos tomaron la temperatura, estamos bien y ya está. ¿Dónde? ¿En Lima o acá en la... En Lima, a la llegada de Lima. Acá no. ¿Acá en el aeropuerto de Trapoto no les tomaron...? No, nada. Las pruebas las tomaron, ¿no? No. Pero hay un módulo, me parece, ¿no? ¿No hay un módulo? No hay. ¿No hay módulo? No, no lo vimos. ¿No hay módulo? ¿A ninguno? No. ¿Todos son familias? No, amigos, compañeros de trabajo y vamos hasta Yurimaguas con ayuda. ¿Allá? Ah, a Yurimaguas van. Sí, y más tarde a Balsapuerto, más adentro. Ah, turismo. Sí, con ayuda, con ayuda, material escolar para los escolar, para los niños. Bueno, ahí está la material escolar, muy bonita. Qué bien, qué bien. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.